Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo programa de Teammates. Hola. ¿Vale? ¿Quién de los dos ganaría una carrera de 100 metros? Yo. Puede ser, de 50 yo. ¿Quién metería un gol desde centro del campo? Yo. Yo. ¿Quién tira mejor las faltas? Yo. Hay vídeos que lo corroboran. No, no me pasen. Nada. Yo. ¿Quién sería mejor entrenador? Yo sería buen segundo. Sí, yo primero. En mi segundo. ¿Quién podría dirigir mejor un tour por la ciudad deportiva? ¿Un tour? Yo, porque este no se conoce en la zona de la cantera. ¿Quién hace reír más al vestuario? El más payaso del... ¿Quién es más competitivo? ¿Competitivo? Uf, yo creo que los dos, ¿eh? Sí. Igual. Sí. ¿Quién sería mejor portero? Yo por altura. Y en la discoteca también. ¡Hala! ¡Hala! ¿Quién le pega más fuerte al balón? Marco. ¿Joder, con menos? Sí. No, eso es sincero en todas. ¿Quién es más probable que se vea una serie del tirón? Yo creo que él. No, todo. Yo soy más de un capítulo cada semana. No, no, yo soy más de un capítulo cada semana. ¿Quién ganaría una partida de FIFA? ¿De FIFA? Marco. Que es un viciado. No, era. ¿Quién es mejor freestyler? ¿Freestyler? Hombre, los dos más o menos, pero yo más que él, seguro. Sí, a Lucas le gusta más. ¿Quién cocina mejor? Yo creo que yo. Pero a ver, ¿por qué? Yo cocino más que tú. ¿En qué? ¿En dónde? Tú en tu casa y yo en la mía. ¿Quién canta mejor? Arco, seguro. Canta este cálculo. Yo canto mejor, pero Lucas canta más. ¿Me estás cantando? Ahí en el bus, que te escucha ahí al final. ¿Quién puede hacer más dominadas en el gimnasio? No, tú. Ya, seguro. Ya. ¿Quién ganaría un concurso de triples? ¿De triples? Yo prefiero que conteste él. Vamos 1-1 empatados. Prefiero que conteste él sinceramente. Solo sinceramente. Él gana triples, yo gano al burro. ¡De burro! ¿Cómo se gana él? ¿De qué? ¿De triplo? Hace que no escribo zapatos. Un filmado. Contratos, eso. ¿Quién canta más en el vestuario? ¿Quién canta más? Es mentira, lo sé yo. En el vestuario no, en el bus. ¿Qué canta más? Pero has dicho el vestuario. Lo mismo. ¿Quién duerme más durante los viajes? Tú no sabes quién es. Ah, me cacho. Es una pasada. Clarísimo. Sí, sí, sí. ¿Quién tiene el mejor mote? ¿Mote? Claro, vas a poner. Por cambiar. ¿Estás queriendo un libro? ¿Cuál es la primera o la segunda? No, es que te he puesto el mote. Ah, vale, vale. ¿Quién pone la mejor música? Si no entiendes ni una canción. No entiendes una canción. Prepartido lo pones. Vamos, Karim, que hoy tenemos partido. Por eso tenemos que estar más unidos. No entiendes una canción de Karim. ¿Qué es de loco? ¿Quién baila mejor? Nadie. ¿Quién se podría convertir en actor? Yo no lo tengo. ¡Posa! Es un gran aplauso. Es un gran aplauso. Si os ha gustado, dejad un like y suscribiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Like!